La advertencia de Donald Trump de militarizar la frontera sur de los Estados Unidos fue una estrategia de propaganda política más que un riesgo real, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El candidato a la presidencia de la República por la coalición, Juntos haremos historia, puntualizó que, en los hechos, en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido la inseguridad, por lo que no se justifica el envío de elementos de la Guardia Nacional a la zona. Tras un mítin en Irapuato, Guanajuato, el candidato presidencial reiteró que la relación bilateral se debe fincar en el respeto mutuo. Aseguró que una encuesta telefónica que subirá a sus redes sociales le dan hasta 52% de la intención de voto, y reiteró que ha crecido en estados donde en las últimas dos elecciones presidenciales no ha tenido votaciones favorables. Reconoció que hubo riesgo de división al interior de Morena en Guanajuato debido a la elección de candidato a la gubernatura del Estado.